He deseado hablar contigo, mas nunca has querido oir mi voz Te han hablado de mi muchas veces, y siempre rebusas y huyes de mi Hoy vengo y toco tu puerta, quiero hablar contigo, yo soy Jesús Te ofrezco la vida eterna, ya no me rechaces, atiende mi voz Yo soy Jesús, abre la puerta, yo te daré vida eterna Soy el camino para llegar a la mansión celestial Donde no existe, nunca jamás el dolor sentirás Música He deseado hablar contigo, mas nunca has querido oir mi voz Te han hablado de mi muchas veces, y siempre rebusas y huyes de mi Hoy vengo y toco tu puerta, quiero hablar contigo, yo soy Jesús Te ofrezco la vida eterna, ya no me rechaces, atiende mi voz Yo soy Jesús, abre la puerta, yo te daré vida eterna